¿Qué es la función del catastro en términos del impuesto predial? La función del catastro en términos del impuesto predial es entregarle a la Secretaría de Hacienda el valor catastral de cada uno de los inmuebles, más la información y las características físicas de cada uno de los inmuebles, más la información jurídica del propietario. Es decir, entregamos tres elementos. Uno, el nombre del propietario con las características puntuales de su identificación. Dos, el valor catastral, es decir, el valor que corresponde a un porcentaje del valor comercial en el cual está tasado su inmueble, más la información de las áreas y usos que tiene cada uno de los inmuebles de Bogotá. Los procesos de actualización catastral que adelanta la Unidad Administrativa de Catastro Distrital se realizan en forma permanente. Es la única ciudad del país que hace procesos de actualización año a año sobre el Censo Inmobiliario de Bogotá en este caso. Esto tiene una tarea fundamental y es obviamente entregarle a la Secretaría de Hacienda la información del impuesto predial para el cálculo efectivo de esta contribución, pero adicionalmente es fundamental para la planeación y la toma de decisiones de la ciudad. Información tal como los 6.9 millones de metros cuadrados que se presentan o en los cuales incrementó el área de Bogotá en el último año, que nos lleva hoy a tener cerca de 260 millones de metros cuadrados en todo Bogotá. El valor catastral se define a partir de hacer un gran proceso de identificación de los valores comerciales. Es decir, la tarea que adelanta Catastro es identificar claramente cuáles son los valores comerciales de cada uno de los predios de Bogotá. A partir de allí se devuelve con una norma que establece el CONFIS de Bogotá, el Consejo de Política Fiscal de la Ciudad, en donde define cuál es el porcentaje de ese valor catastral. El valor catastral no puede estar ni por debajo del 60% ni puede ser superior al avalúo comercial del inmueble. En promedio, para los estratos altos y los usos diferentes al residencial, la relación avalúo catastral a avalúo comercial está en el 80%. Para los estratos bajos residenciales, el promedio está más o menos en el 72.5%. Si los ciudadanos consideran que el valor catastral está por encima del valor comercial, tienen todo el derecho y Catastro, todo el deber, de hacer los procesos de revisión de cada uno de estos avalúos, si es que así lo consideran. Después de que el Catastro nos entrega los avalúos catastrales de los 2.280.000 predios que están obligados a declarar y pagar impuesto predial en Bogotá. Lo que nosotros hacemos inmediatamente después es establecer el destino hacendario que tiene cada uno de estos predios y lo dividimos en predios residenciales, predios comerciales, predios industriales, predios dotacionales, parqueaderos. Todos los predios por debajo de avalúos de 229 millones de pesos pagan una tarifa del 7 por mil y todos los predios por encima de 229 millones pagan una tarifa del 9.5 por mil. Lo que nosotros hacemos es identificar el avalúo catastral e identificar a qué estatus corresponden y aplicar la tarifa correspondiente. Estas tarifas están homogéneas en la ciudad, son estándares desde hace casi 10 años. Los cambios que se produzcan en la ciudad en materia de avalúos catastrales dependen de las dinámicas urbanas de cada área de la ciudad y evidentemente hay unas áreas de la ciudad que crecen mucho más que otras. Hoy, para este momento coyuntural de la ciudad, los movimientos más importantes del mercado inmobiliario se están presentando en la zona de Chapinero y de Usaquén. ¿Qué es lo que uno encuentra hoy? Que previos que hace 10 años, casas que hace 10 años podían estar avaluadas en alrededor de 40, 50 millones de pesos comercialmente, hoy esas casas están en el orden de los 500 o 600 millones de pesos y las personas que las venden y que negocian efectivamente en el mercado inmobiliario las están negociando por esos valores. Y catastralmente eso tiene que tener algún reflejo. Entonces, eso significa que esos previos en el tiempo tuvieron que haber subido catastralmente también. El impuesto previal tiene para este año dos fechas. Un primer vencimiento el 11 de abril. Estamos ya a menos de 20 días de este vencimiento. En esta fecha se puede pagar con 10% de descuento. El último plazo es el 20 de junio, sin descuento y sin sanción. A partir del 21 de junio, todo contribuyente bogotano que no haya declarado y pagado el impuesto previal, se hace acreedor a una sanción que oscila entre 123 mil pesos y 164 mil pesos, según sea el estrato donde quede instalado este previo. Las personas que están inconformes pueden reclamar y todo reclamo es atendido por la administración. Hay normalmente dos tipos de reclamos alrededor del impuesto previal. El primer tipo de reclamo es que los contribuyentes estén en desacuerdo con el avalúo catastral. Este tipo de reclamo hay que hacerlo directamente ante catastro que tramitará y explicará las razones por las cuales el avalúo catastral que le están suministrando corresponde o no corresponde. Y el segundo tipo de reclamo que puede haber es con la liquidación del impuesto. Ese sí es, ante la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Impuestos, que también recibe las distintas reclamaciones, las procesa, las tramita y las responde en tiempo oportuno para que los contribuyentes tengan la atención requerida. Gracias. 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 Gracias.